Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde el servidor Eredur Vamos a continuar por aquí con la pantallita de... bueno, subida de personaje Os quería enseñar lo primero de todo un par de códigos que han sacado hoy, ¿vale? Yo me los he apuntado aquí en una nota, pero los tenéis aquí Godwillgesture y RefineMyGents, ¿vale? Los dos códigos que ya está... Bueno, porque los ha metido nuevos Uno de ellos me imagino lo que da, el otro, vamos a verlo Godwill... Usar código No se podía encontrar el código, vale, genial Lo he escrito bien Ah, vale, que he puesto God Y es God a secas, vale, ok Godwillgesture Si se lo pongo así más castellanizado seguro que me lo pilla mejor Vale, uno reservado y... Refine MiGems Vamos a ver Usando código Oh, este ya no me lo cogen Qué pena No es válido o ya ha caducado ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a cogernos esto por aquí Porque vamos a ir ahora mismico a completar Bono de conexión, gracias, gracias A ver esto que da Oh, pues está, está fino Está fino, eh Está fino Me ha gustado Venga, vámonos entonces Para nuestra zonita ¿Podremos ir directamente desde aquí? Sí, ¿verdad? Vale, perfecto Eh, vamos a Quaiza 61, tío Vaya metidita, ¿no? Pues tan pastuzo venir aquí Venga, vamos a ver Misiones Daiminium ¿Qué hacemos? Tenía esperanza de que volviera a subir el nivel del agua Pero ahora nuestras cisternas están casi secas Si no descubrimos pronto el motivo Vamos a morir todos El manantial que provee de agua El pozo está en el oasis Por favor, id a echar un vistazo Vale Ok Vamos para allá Eh, por cierto Debía Limpiar un poco esto No, bueno Tengo suficiente espacio Eh, me lo puedo permitir Y esto era un libro de experiencia, ¿no? Un libro de la revelación, ¿vale? 50% de puntos de experiencia más al eliminar enemigos Duración 3 días ¿Vale? Me parece muy justo Vamos a utilizar ahora En cuanto entremos al desierto Estoy blanquito, blanquito Me he puesto Me he puesto aquí esto Yo qué sé Lo mismo se me ha bajado esto un poco Mejor, ¿no? Así por lo menos no parece que ¡Ah! Gracias Gracias por venir a atacarme así directamente Vale, ya está Vamos a echarnos el librico este Había unos cuantos inmunes ahí No entiendo muy bien por qué Lo que sí que entiendo es que Me acaban de bajar la vida A pasar bien De eso sí que entiendo De morir tontamente En la primera parte del mapa De eso sí que entiendo bastante Tardo tanto tiempo en matarlos Macho que le da tiempo a hacer respawn De verdad que esto es un poco mortal Vamos, te mueras ya, hombre Ya me podías haber dado al menos Una pelotica de vida o algo, tío Bueno, venga Tengo que llegar hasta la parte de arriba Que es donde supuestamente está lo del oasis Mientras que no hay campeón No voy mal El problema es en cuanto hay algún campeón En ese momento se me empieza a complicar la existencia Como ahora mismo Venga Porque no soy capaz de acabar con todo lo que hay Evidentemente Venga, otro ahí Vamos a intentar meterle Vale Y ahora desde aquí Atacamos un poquito desde abajo Vale, perfecto Vale Una cosilla Antes de que me lo empecéis a poner en los comentarios Porque seguro que me lo vais a dejar Porque os conozco Hay formas más rápidas de subir el personaje Sí Correcto Pero como la serie de lo que va Básicamente es de enseñar el juego Pues voy a hacerme las misiones ¿Vale? Eso no quita para que luego Después en un momento dado Pues a lo mejor me ponga Me ponga a jugar un poco Digamos más en serio Para subir el personaje Que por cierto El otro día hubo un comentario Que no lo entendí O sea, os lo prometo No lo entendí Porque no sé exactamente a qué se refería Pero básicamente Entendí como que decían Que iba O sea, que yo iba de profesional En plan De que sabía un huevo y tal No tengo ni puta idea O sea, y el personaje Es un mierda Creo que lo comento En todos los capítulos O sea, creo que no hay capítulo En el que no diga Al mago le falta daño Al mago le faltan X cosas O sea, no sé Pero todavía hay gente Que piensa que realmente Pienso que el personaje está bien O que soy el puto amo O algo por el estilo No No O sea Nada más lejos de la realidad Por favor O sea, hay cuentas de gente Que realmente están bien La mía no es Una de esas La mía es una cuenta De una persona Que juega de allá para cuando Porque es como me gusta Jugar a esto Porque si no me estreso ¿Vale? Y si me estreso No subo vídeos Y si no subo vídeos Entonces me echáis la bronca Entonces no quiero No quiero estresarme Y como no quiero estresarme Pues entonces Juego cuando me apetece A lo que me apetece Básicamente Y de esa forma Lo llevo bien Yo Personalmente Habrá gente que dirá No tío Es que tienes que jugar más Tienes que subir al personaje No No tengo que O sea Básicamente No tengo que Esa es la cualidad Que tengo Ahora mismo El hecho de no sentirme Obligado A tener que hacer algo Bajo ningún concepto O sea ¿Tengo que ir a trabajar? Sí Tengo que ir a trabajar ¿Tengo que estudiar? Sí Tengo que estudiar ¿Tengo que jugar? No Lo hago porque me apetece Simplemente Eso no es una obligación Y no debe serlo De hecho En el momento en el que Se convierte en una obligación Evidentemente Deja de gustarte Así que No puede ser una obligación En mi caso Habrá gente para la que Jugar sea Sea mortal En plan Super necesario Y tal Miradlo a ver Porque a lo mejor Es ludopatía Me pregunta por ahí Vortimor Por el código Que si sé cuál es el código Bueno ya los he comentado En el vídeo O sea que Por ahí los tenéis Uno ha caducado ya Pero creo que hay otro Que sí que funciona aún Correcto Ya lo hemos comprobado Cámara cerrada ¿Puedo entrar? No ¿Por qué? Porque necesito la piedra esta Ay espérate Esto no es lo del oasis ¿No? Esto no es la entrada del oasis ¿Cuál era la entrada del oasis? Oasis Vale Joder Estaba abajo tío Podría haber entrado antes Que fallo No pasa nada Vamos por abajo Hemos dejado alguna pelota de vida Por ahí ¿Eh? Alguna que otra Que digo yo Dios El buen respawn Vamos a soltar esto aquí No era eso lo que quería Pero bueno En resumen Ha funcionado Vamos a pillar por aquí Estas cositas Esto es lo que quería haber pillado Con la aniquilación Todos estos Pero bueno No pasa nada Tampoco ha sido Un problema excesivo Vamos Ha sido un pool sencillito Vale Pues vamos ya para el oasis En Piviride A ver que encontramos Me doy cuenta Macho luego después Cuando veo el vídeo Que estoy normalmente así Como aquí Encogido Tío Yo que sé Estaba viendo hoy Las finales Bueno las finales Las semifinales De la LS de De Counter Strike La de Watobic O algo así Se llama el sitio No sé exactamente Pero vamos Estaban jugando las semifinales Y de vez en cuando Sacaban algún Sacaban planos ¿No? De Uff Estos son Los que me caen bien Por los cojones Adiós No Uff Venga Vamos a por la pelotita Esta de vida Ya Madre mía Los pequeñajos Esos me joden Pero cosa mala ¿Eh? Vale Cinturón turquesa Ese cinturón A lo mejor está bien Y todo A ver Aumento el 43 Con 23 Daños aumentados En un 4% 4 con 11 A todas las resistencias Bueno Pero además Son los daños Ah tíos Es que me revientan En dos segundos Tío Con todos estos Y como hagan Como hagan Respawn Además Las vamos a pasar Bastante putas Esto es mapa Mapa de mazmorra No deberían hacer Respawn En un mapa de mazmorra Se supone ¿No? Ah y si consigue Refinadoras de gemas Un consejo Refina solo las gemas Más grandes A la larga Más económico Refinar Vale Vale Si Es que Me está Me está besando Por aquí El pobre No sabrá Que estoy grabando ¿Vale? O sea Si ves el vídeo Tío Te lo agradezco Que me estés diciendo Eso por ahí Lo que pasa Que ahora mismo No te puedo contestar Venga Hasta luego Juntaos Juntaos Un poquito Juntaos 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 No Para abajo No Me cago en La leche Que te han dado Ah Pelotas de vida Pelotas de vida Ahí Venga Oh Si Oh baby ¿Qué da esto? Fuerza de bloqueo Valor de bloqueo Es una bola Me cago en todo Podría haber estado Bastante mejor Es que no quiero volver Ahora a bola Y una mano Sinceramente Hace ya mucho tiempo Que no Que no jugamos a eso Ahora están dando fragmentos Para aburrir O sea Pero una cosa basta Lo bueno que tiene Es que tienen poca vida Los cabroncetes Estos Joder Lo esquivo Para irme luego Después al final Justo donde está El ataque Ah Bueno pues El caso es que No se termina de decir Lo de la final Es esta Bueno semifinales En realidad Mañana es la final Te lo ves jugando Tío Y es todo frente Es una cosa Ahí Me llama mucho la atención Eh vos Muchacho Me ayudáis Tuve que hacer Un aterrizaje De emergencia Aquí De repente Me rodearon Unas criaturas De ojos hambrientos Un aventurero Duro como vos Sé justo lo que necesito Sed mi escudo Una defensa Bueno Vamos a intentarlo ¿No? Vale Mientras no salgan Muchos de los Pequeñitos Podemos estar bien Vale Me encanta Me encanta Cuando bloqueo Vamos amigo Venga Todo esto fuera Vale Bastante worth it 4 de 9 Esto se va a empezar A liar Se va Se va a liar Amigos Vale Lo bueno es que tenemos Por aquí Bastante politas De vida O sea que Deberíamos de Uff Se me están juntando Los pulls Se me están juntando Se me está liando Se me está liando Una aniquilación O algo Tío Venga Un poquito por aquí Otro poquito por aquí Venga Otro 7-9 Tío Todavía queda un huevo Venga Necesitamos uno de estos Aquí ya Para lanzar Cuanto antes Pilatros Aguanta amigo Venga Vamos a intentar Cargarnos A los Arquirísimos Vale Por lo menos Por aquí Lo estamos quitando Un poco Vamos a soltar Eso ahí Vale A lo mejor No ha sido Lo más limpio El pull Pero Ha sido efectivo Por mi Válido Ya está Uff Que jovencito Tan prometedor Soy Soy manco Seguro que un luchador Como vos Le espera un futuro Glorioso Muchas gracias De nada Malo malo Parece que mi globo Quedó más dañado De lo que pensaba Cuando se estrelló Podríais buscarme Unas pieles Para repararlo Madera seca Y jugo de higo Chumbo Es un acelerante Fantástico Con el que mi globo Se hinchará Mucho más rápido Ok Bueno Nos han dado Otros poquitos Andermantes Ya ves tío Que llevo en poco tiempo 1742 Andermantes Quietos Me dan miedo tío Cuando los veo Aparecer a A los Especies Velociraptores Estos Es que automáticamente Me empieza a dar Pánico Porque es que Quitan muchísima vida En nada de tiempo Como se te lía Un poco Cojame la madre Esta Vale Perfecto Y esto que es Pieles Vale Dos de veinte Ok Vale Otro 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 elite Suelta eso ahí Venga Ahí estamos Vámonos ¿Ha explotado ya? Pues no ha llegado Ni a explotar Siquiera No lo sé Ok Madera Quietos Bichitos Madre mía Esa Me ha dolido Uf 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 Vale Uf Ya está Menos mal Venga Muérete Menos mal Eh Porque Esa La verdad Que me he llevado Ahí una gorda Cuando están Colo en las espinas Esos Uf Meten Pero Pero Demasiado Creo que Por arriba Del todo Nos deberíamos Encontrar Con Con Esos que Se parecían A los Vale Este tiene pinta De ser Bastante Tocho Ya te hay un segundo Por favor Bueno Le baja Le baja la vida Es bueno En ese sentido ¿Qué ha hecho? Oh Se ha echado la mierda esa Vale No pasa nada Objetivo he conseguido 5 de 5 Maravilloso Y ahora ¿Qué? Valor Mira que son cansinos Hoy tenemos En el 4 Y en el 9 Tenemos Tenemos Objeto Único Aunque realmente De momento Lo que me interesa Es llegar A la tercera Por aquello De Llegar a la tercera Por aquello De que me den El El objeto Del De refinamiento Se ha dicho Los tíos ¿No? Tío Si le he lanzado Yo Lo mío ¿Cómo puede ser Que me dé Él al final? Es que Hay momentos En los que es súper injusto En ese sentido Ay Se ve que no le afecta Evidentemente Lo de la congelación Al Ograzo Ese Al cíclope Y bueno La combinación Que tengo ahora mismo De habilidades Me gusta bastante O sea También es cierto Que me he ido Acostumbrando a ella Poco a poco Y que ahora Pues La tengo bastante Bastante más controladita Más o menos Ya sé Los tiempos De cada cosa No te lleves Más golpes Por favor Ignacio Si puede ser Vale Bien Perfecto Objetito De estos ya no puedo Coger más Pues vamos a tirar De estos que tenemos Por aquí No creáis Que me gustan Tampoco Fuerza de bloqueo Yo que sé No me gustan Tampoco Mucho Por lo que Me habéis dejado En los comentarios Y todo eso La verdad Que ahora Conseguir Objetos Decentes Está Convirtiéndose En algo complicado O sea Objetos decentes Entendamos No como objeto Que mejore Sino como Un objeto Que sea Realmente Bueno O sea No simplemente Un objeto Que te mejore Algo Porque te mejore Si me quito Este Recibo menos golpes ¿Verdad que sí? Venga Fuera Debería cogerlos De aquí arriba También Los esqueletos Estos Se cuentan Como unidad Nueva Porque Como tal Yo creo que No los había visto Los esqueletos ¿Eh? Oh Ahí hay un cofre De esos Generosos 5 y 15 Ya queda menos Lo que no caen ahora Son objetos blancos ¿Os habéis dado cuenta? Joder Los buenos Teleport Me caguen Hostias ¿Hay gente o qué? Hay una partijara aquí ¿No? Por lo que se ve Uff Uff Muérete Venga Otro por aquí Perfecto Oh Allí hay un objetito rico Un objetito Esos que hay que mirar Pronto Vamos a meterles Esto aquí ¿Por qué? ¿Por qué lo ignora, tío? Oh Qué rabia me da eso Uno ha cogido Ignorado completamente Al guardián Y el otro no Ay La fragilidad Bueno Valores de resistencia Me dan un poco igual Daños críticos Mira Este está fino Este está fino Este sí me ha gustado Para el cuello Punto de vida 14 con 30 Daños críticos 30 con 85 Oh Qué pena El objeto que tengo Es un 30% Una cosa que no me ha gustado mucho Es Bueno A ver Una De las muchas cosas Que no me han gustado mucho Vamos a hablar con propiedad Es el hecho de que Las habilidades No las han juntado O sea Es como que han metido Para que cuenten como hechizo Varios hechizos Que dan poco Y que entre todos Pues suman algo Directamente No sé si me entendéis Vale Liada Yo solo No sé si me entendéis Lo que os quiero decir Por cierto Este mapa Es que no tenía Teleport O es que no Sí Al principio del todo Vale Podemos volver directamente Al mapa Y ya está No hay problema Esto Esto me ha llamado Mucho la atención Porque esto es una Perspectiva frontal Pura y dura Y luego después de pronto Cambia Cambia su isométrica Básica Pero me hace gracia Voy a reparar un poco El equipo Porque casi seguro Que me lo habrán Jodido Reventado Venga Vamos a reparar Reparemos Pues Y vamos a fundir Algunos objetitos Porque Porque el momento Lo pide Lo que pasa es que Voy a desbloquearlos Primero El jugón este También estaba Estaba gracioso No es muy bueno Pero estaba gracioso 20 con 87 Daños aumentados Son 1 con 74 Daños de este objeto Aumentados Son un 13 con 94 Pero no tiene velocidad De ataque Que es lo que me interesa En los guantes Valor de bloqueo Aumentado en un 11 con 75 Daños aumentados Son un 3 con 28 Valor de armadura Este objeto aumentado Un 13 con 10 Muchas armaduras Y muchas resistencias Aumento de velocidad De ataque El 4 con 51 Daños críticos Del 5 con 01 Daños aumentados Son un 3 con 92 Aumento del 15 con 59 Valores de resistencia Impacto crítico 7 con 94 Es un poco ñordimer Impacto crítico 5 con 53 2 con 41 Fuera Por favor Y Daños críticos Aumentos Aumentos de velocidad De ataque El 1 con 85 Daños críticos 14 con 32 Tiene que tener valores Más altos A ver Yo de momento No quisiera guardarme Muchos objetos Por una sencilla razón Y es que todavía No tengo un equipamiento Siquiera único O sea El equipamiento que tengo Es todavía el equipamiento Antiguo Entonces Una vez que tenga Un equipamiento único Ya podemos empezar A pensar en En farmeo De equipamiento ¿Sabéis? Que alguno dirá Que no Que al farmeo Que lo haga de continuo Pero es que Voy a guardar Muchos objetos Que no van a valer Para una mierda Y que Como todavía no he visto Cuáles son los objetos Gordos Digamos Pues hasta que no lo pega Pues no sé Si me interesa O me interesa Otra cosa No sé No sé si No sé si Me explico Vamos a ayudar Al enano Este Que lo bueno Es que ahora Se resetea El mapa Podemos volver A coger Las mismas cosas Madre mía Madre mía Las buenas tiradas Me cago en esto Quietos Anda Dejad de darme Ya golpecicos A mí Estoy muy mal De lo mío Voy a intentar limpiar Todo lo que podamos Por aquí Y a recoger Cuanto antes Vale Perfecto Oye Ha sido buena Si señor Ha sido un buen pool De todas formas Me parece un poco injusto Entrar a un mapa Tío Y que lo primero de todo Te encuentres un pool De ese tipo O sea Me parece No sé Un tanto injusto En general La criatura esta Me parece injusta O sea Os he dicho ya de paso Que a lo mejor Habrá gente que Diga Si no te hacen nada No te hacen nada Si tienes un huevazo de vida Pero es que yo no tengo Un huevazo de vida De hecho mi vida No llega a los 4000 Que era mi intención Estoy en 3520 Os podéis imaginar Bastante aguanto Para La mierda de vida Que tengo No, 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 no No, 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 no Uf Vale Uf Ahí se me han puesto Un poco de corbata Lo reconozco Vamos Llegan a tener Un poquito De daño De quemadura De esos Así Daño continuo Y me revientan De todas formas Creo que los han nerfeado Un poquito Cuando hice el evento Eran Eran todavía más Más descomunales Los ataques De los pichejos Estos Madre mía El evento El evento Lo voy a terminar 196 de 4200 Cógete vida Uf Madre mía Que justo ha ido eso Que justo Vida Dios Vale Es que hay un elite Ya decía yo Digo que pasa No me quiero poner Tampoco Justo al lado Por si acaso Tiene daño De ser el que rebota ¿Sabéis? Venga Gemitas Esto es worth it De momento Hay bastante drop No es por nada Pero Que matas 5 bichos Y te sueltan 80 cosas Está bastante bien Venga De madera Ya nos queda menos A ver Estaba claro Que por lo menos Un par de tiradas Del mapa Había que hacer Para completar Esta misión Lo que no sé Si a lo mejor Va a ser insuficiente Pese a haber entrado De nuevo al mapa A lo mejor Hay que entrar Una tercera vez Si pudiera aguantar Dos segundos más Tío El problema Es que tengo que soltar Súper rápido La La ventisca Esa Madre mía Son los 5 chumbos De piedra ¿Sabes? Les he pegado Ahí contra el pecho Y les ha dado igual Ay Pero es que veis Estos por ejemplo Si yo tuviera oportunidad De aguantar Un poquito más Pues a lo mejor No me lanzaba Directamente La ventisca Sino que intentaba Aguantar un poquito A que estuvieran más cerca Y de esa forma Pues podría darle Pero es que no puedo Aguantar prácticamente Golpes De esta gente No puedo O sea Es que me revientan Bueno Hay bastantes peloticas De vida O sea que Nos podemos permitir El lujo De estar dándole Aparte que va a hacer Su habilidad Y todo eso Que ya ves tú La habilidad esa De defensa A no ser que estés En un sitio pequeño Que no tengas forma De evitarla Es Es mierda Básicamente Porque lo coges Sacas a las criaturas De lo que es el campo de acción Y ya está No tiene No tiene más Pero ahora Como te pillen En un sitio así Un poquito abierto A ver En general Me da la sensación De estar Están nerfeadillas Las criaturas O sea Matas mucho Dan bastante Pero Pero vamos Es rápido Rápido El tema este Vamos ahora mismo Con pergamino Eso sí Y al ir con pergamino Pues se nota también Que nos están dando Un poquito más de experiencia Que eso no afecta Para Para lo que es el daño Evidentemente Pero sí afecta En cuanto a A la capacidad Que tenemos ahora mismo De De crecimiento De los cíclopes Estamos entrenados De toda la zona de Atlantis No suponen ya Un excesivo problema Una vez que ya te Conocen las mecánicas Te echas un poquito Para un lado Y ya está No le vas a hacer Ni caso ¿Verdad? Porque eres inmune Si trata Por lo menos Joderle ahí un poco Es inmune a todo Vale Genial Y tiene Daño aumentado Ahora mismo Genial Y no me puedo mover Uf Madre mía ¿Te quieres morir? Míralo Y aún así Me da Tío Ay Cíclopes Cíclopes Un saludo Venga Otra vez aquí Ya os digo Estoy bastante Bastante contento Con lo que son las habilidades No así con lo que es La característica del mago en sí Porque bueno Pues el mago Pues No voy a tener nunca Un personaje fuerte Por el tiempo que le he dedicado Al juego Básicamente No tengo premium Y bueno Pues todo suma ¿Vale? Todo suma No hace falta tener premium Para tener un personaje Ya lo sé Pero cuántas horas le tienes que echar O sea A ver si me entendéis Que tengo vida ¿Sabéis? Entonces es muy complicado El tema de poder hacer un personaje Ultra Poderoso Tengo un personajillo Ya está Pues como soy yo Personaje A secas Pero bueno La verdad que A ver En general No va mal No va mal El personaje tampoco Podría ir mucho mejor Evidentemente Pero No está mal Me aguanta Bien Ya solamente nos falta 20 pieles Y 15 ramas Solo Me encantan estas misiones De farmeo Farming power Estos son los que dan Las Las fieles Así que Hay que cargarse Los correarenas Y quitarnos Para no comernos Todo el daño Habido y por haber Por favor Venga A vuestra casa Si me hubiera quitado Un poquito de vida Os lo hubiera agradecido Uff Uff Vale Vamos a intentar Regenerar un poco Mientras tanto Dándole por aquí Así un poquito de cera Vale Perfecto Hemos regenerado Ya está Zona salvada Vale Me quedan Solamente dos Dos maderas Por aquí arriba Así que Cosa de muy poco Para lo que yo tenía Pensado Pensaba que Que en una En una tirada Ya del mapa Ya Ya íbamos a sacar Todos los objetos Y no Vamos a tener que entrar Una vez más Lo cual no mola Pero bueno Es lo que toca Está diseñada La misión Para entrar Por lo menos Tres veces Al mapa Porque realmente Antes tampoco Nos ha quedado Nos ha quedado Mucho Nos ha quedado Este lado de aquí Y en el lado De aquí No es que haya Mucho tampoco O sea Había como Tres sitios De los que recoger Así que Hubiéramos tenido Que entrar Una tercera vez Igualmente Así que bueno Nada ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos Vamos matando ¿No? O sea Oh Dos Me han dado A ver el arquero De los tiempos pasados Si se muere ¿O qué? Vale Perfecto Tres de los Correarenas Nos faltan todavía Diez pieles más El tema de las pieles Si que debe ser Un problemilla O sea No creo que Sea simplemente Hacer Tres tiradas Para las pieles Pero para las maderas Y todo esto Si parece que Con tres Debería ser suficiente En principio A ver Dejar de Darme golpes Coño Que me están dando aquí Ya por demás Ay Me preguntaron El otro día Que si Que si me pasaba algo Que si estaba cabreando O alguna estrella Por el tono De los De los vídeos Y tal Y Y a ver Realmente O sea A mi No es que me pase Personalmente O sea Me jode Evidentemente Me jode El tema De De como se ha gestionado Esto por parte De Bitcoin En cuanto a A lo que es El Digamos La expansión Las promesas Futuras De tal De todo Ese tipo de cosas Si que me jode ¿No? Pero A ver si me entendéis Que no me haga la vida En ello tampoco Si yo estuviera cobrando De esto Pues diría Dios Que vaya mierda Es que no se que O yo que se Ya Ya tomaría yo Otras medidas Pero bueno A fin de cuentas O sea Yo tampoco les estoy pagando Ahora con lo que me da Un poco igual En un sentido Práctico Vale Ahora si me jode Por los chavales O sea Porque yo se que Hay gente Que no tiene No tiene recursos Y se los gasta Aquí Y Eso si que me jode Simplemente Me jode Porque me parece Que hasta cierto punto Se ríen Un poco En la cara De los chavales Y eso Eso si Si me toca Un poco La patata Pero A ver A fin de cuentas Cada uno Con su dinero Hace lo que quiera Y preferible Que se lo dejen Aquí en un juego A que se lo gasten Por ahí En Iba a decir En putas y barcos Pero yo que se Si se lo gastaran En putas y barcos Estaría bien invertir Yo que se Venga Otro por aquí Quisiera dejarme Echa Estas dos misiones Me gustaría Pero En lugar de eso Me van a Reventar el culo Ay He tirado el teleport Antes de tiempo Y pasa lo que pasa Bueno Son 60 No pasa nada Me podría echar Alguna de Mejora de daño La verdad Mejora de crítico 67 Moneditas De plata Venga Vale Gasta un poco Vamos a preparar El guardián Por si acaso Pero Parece que se puede Hacer Este segundo Pull ya Si que voy a Soltar el guardián Que no tengo Ganas de sorpresa ¿Sabéis? No como Corre el putas Vale Me sigue llamando la atención Que no corrijan Lo del tema De De las direcciones ¿Sabes? O sea Tú te pones aquí Y se quedan ahí detrás No sé Por aquí he quedado uno ¿No? Muérete Hasta que corrigieron Eso en minecraft Con los esqueletos Pasó un tiempo Desde luego Venga 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 ¿Qué me estás contando? ¿Cuántos me tienen que atacar Ahí de golpe? Me cago Un poco descompensado Eso, ¿eh? No ¿No habéis visto Una bola mejor tirada Que esa en vuestra vida? Me cago en toque No tengo ¡Ah! Ahí Venga Tira para atrás Otro poco Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Vidas Vale Perfecto Venga Vale Vale Ya está Controlado Y desde ya me disculpáis Porque no pude grabar El otro día Llevo un par de días Sin subir vídeo Hoy yo voy a subir un vídeo Larguico En compensación Y no sé A lo mejor esta noche Hacemos algo No sé Depende de cuántos likes Le deis a esto O soy sincero Hay una cosa ya que Que vengo observando Y es el hecho de que Hay muchas veces Que la gente No le da like Por pereza Tío Y yo que sé Es como Joder Que trabajo cuesta Darle ahí Es un botoncito Tío Tampoco Yo que sé Si te gusta el contenido ¿Por qué no darle? Lo que pasa Que no me acuerdo nunca Recordároslo Y pasa lo que pasa Luego después no le dais Porque sois muy perros Excepto gente Como la del otro día Que me dijo Yo te soy sincero Yo es que no le doy like A ningún vídeo Y digo Ah vale Ok Pues nada ¿Qué vamos a hacer? Si no quieres No quieres Eso es así Pero para los que nos cueste trabajo Para los que no No sé No os baje el saldo De vuestra De vuestra cuenta Cada vez que le dais like A un vídeo Pues si podéis Os lo agradecería Un huevo Y parte del otro Venga Otro por aquí 14 y 15 Venga Nos queda una maderita Y un huevazo De pieles todavía Porque viendo Lo que se tarda En conseguirlas Nos quedan Un huevazo Venga Ya te puedes quitar Ahí vamos Este Este pull Ha sido bueno Vaya que si Me lo apunto Como Como pull Bueno Para las mierdas Que me salen De vez en cuando Pues ese Ha sido bueno Las cosas como son Venga Ya podían haberle puesto Eso que se recogiera Automáticamente No es por nada 15 y 15 Ya está Y ahora que nos quedan 9 pieles todavía La misión eterna ¿Cuántas veces Habrá que entrar? No te muevas Aunque yo clique Tú no te muevas Es mucho mejor Que recibas un daño Gratuito Gracias Madre mía Todo lo que hay ahí ¿No? Tú A ver Mino entender Le estaba dando Justo a esa zona Y se ha puesto a disparar Más abajo ¿Por qué? Porque sí Ya está Sin más lógica Que por cierto Entre las reparaciones Y tal Al final me voy Con menos pasta De la que tenía Creo que he empezado Con 50 Algo reseñable Teniendo en cuenta Que no he parado De coger dinero A ver Que me imagino Que luego después Una vez que empiece A vender Todos los objetos Y tal Has encontrado Una barricada De piedra Si Ah vale Para la Para la otra misión Es verdad No eres lo bastante fuerte Tal vez una bomba Funcione Pero si lanzo bombas Por el culo ¿Qué me estás contando? Ni una tío Maravilloso Vale ¿Queda algo? Sí Queda uno Perfecto El bastón ese Si me gustaría Llevármelo Quietos Quietos Había gente Que tenía Esto de mascota Tío Las Los correarenas Estos A ver Te puedes hacer Un buen equipillo De impacto crítico Desde luego Lo que pasa Que Acaba de ir sumando En todas las piezas Hay muchas piezas Que dan ahora Valor de impacto crítico Pues he palmado pasta Sobre todo Por los viajes Que es que Como no te hagas El mapa entero Casi que no te sale Rentable El pull Vale Ya están aquí De estos Oh Una gemita Esa Si me ha caído bien Venga Quítate Que te vas a llevar Un viaje Si no Maravitupendo Bueno chicos Lo voy a dejar aquí Porque me faltan Todavía ocho pieles Así que Lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Porque en total Llegamos ya a 44 minutos Que no está nada mal Así que Nos vemos en el próximo vídeo Y ya sabéis chicos Si podéis reventar ahí El botón a likes Para que sepa que Os mola el tema Nos vemos Chao Chao